Hace 10 años, un grupo de jóvenes periodistas y fotoperiodistas, acompañados por amigos y amigas que quisieron apoyar el proyecto, fundaron Lavozdelsur.es. Por cómo veía sobre todo, en ese momento estamos hablando de 2013, que fue ahí un poco el germen, estábamos en plena recesión económica, después de la crisis tan brutal de 2008. Me hicieron llegar la idea de montar el proyecto de Lavozdelsur inicial que conocemos, creo que era 2014. La reunión no teníamos ni sede física todavía, claro, ahí la primera reunión fue en la cocina de Casa de Paco. Y casi de amigos, porque la gente que nos reunimos allí para empezar esta historia, éramos todos en realidad colegas, que veníamos un poco vapuleados de la situación en la que se encontraba el sector. Y eso, para cubrir un vacío informativo, para llegar donde no llegaba nadie. La crisis ya que empezaba a ser galopante en los medios convencionales. Entonces, Lavozdelsur supuso abrir una brecha en ese muro integrista de la comunicación, de manera que hoy la realidad es mucho más diversa. Pasar de la agenda política, tener nuestra propia agenda, y estar haciendo temas que no hacía nadie, llegar a la gente, darle protagonismo a la gente, algo que parecía que se había un poco olvidado. Esa experiencia te servía para defender buenas historias, para empezar a llamar la atención con historias diferentes y poniendo el foco, al final, en lo que entendemos que es el periodismo. Teresa Crespo, que optó a ese puesto y cuyo caso hemos conocido gracias al diario La Voz del Sur. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos costó abrirnos el hueco, pero yo creo que poco a poco, conforme íbamos cubriendo manifestaciones, cubriendo actos que no hacía nadie, atendiendo a colectivos que se sentían un poco olvidados mediáticamente. Y bueno, también en sus inicios, creo que fue importante, que es algo que ha caracterizado siempre a La Voz del Sur, es la importancia del fotoperiodismo. Porque siempre, cuando hemos hecho grandes reportajes, siempre ha ido un periodista de la mano de un fotógrafo, de un compañero fotoperiodista, la importancia de la imagen y una buena foto y una buena historia, que va un poco en el gen, digamos, de lo que es La Voz del Sur. Y La Voz del Sur ha tenido que ver en traer otra mirada, otras voces, otros intereses, otros grupos sociales también, que alcanzaban a tener su voz. Pasan de nosotros, de aquí, de la barriada, de la zona 11.408, y pagamos los mismos impuestos que cualquiera, pues yo los pago. ¿Qué temas tenemos hoy, Pablo? Si no, no, de acuerdo. ¿Qué temas tú? Durante estos años, son casi 800 las personas que han escrito en alguna ocasión en el periódico. Algunas, esporádicamente, pero muchas de forma periódica, dedicando su tiempo a un proyecto que basó sus cimientos en una fuerte red de colaboradores que se sentían identificados con los valores de lavozdelsur.es. Era necesario porque realmente yo creo que había un bloqueo informativo, por lo menos a nivel local. Yo creo que era muy necesario porque también era una época muy convulsa. Es muy necesaria la prensa de carácter local, aunque en el caso de la Voz del Sur se proyecta hacia Andalucía, hacia España y hacia el mundo. Un periódico plural, que eso lamentablemente hoy en día no es muy frecuente. Porque lo digital se imponía, porque había una cierta relajación por parte del periodismo de papel, acerca del salto al periodismo digital. Era necesario una cosa más viva, más joven, que tuviera una mirada diferente. Una ciudad con más de 200.000 habitantes, tiene que existir una pluralidad de pensamientos. Un periódico, no sé, joven, con ideas diferentes. Primero porque era un periódico digital, que cuando empezasteis, creo que era el primero que había en Jerez. Una voz dirigida por periodistas y de alguna manera también creada por periodistas, inspirada por periodistas y coordinada por ellos. Yo he echado en falta no solamente un periodismo de un titular, que puede siempre llevar a equívoco. Cercano, libre, en el aspecto que da oportunidad de expresarse a todo el mundo. Que bueno, da voz a muchísimos colectivos y está ahí en todas partes. Porque aporta frescura y libertad. Un tipo de periodismo serio, fresco, abierto a distintas ideologías. Un medio que irrumpe a través de las redes, online y demás. También por la sensibilidad humana. Por ejemplo, el tema de inmigración, que yo he estado muy implicado. El colectivo donde yo he estado ahí. Ahí estaban los primeros, con la cámara, cubriendo con reportaje, con respeto. Que no siempre es fácil encontrar en algunos medios de comunicación. El periodismo de investigación, el reportaje, estaba languideciendo. La voz del sur da un salto adelante. Y a través de esa filosofía, pues crea permanentemente temas propios. El ser humano se retrotrae sobre sus señas de identidad, sobre su ciudad, sobre sus costumbres. Y ahí tiene un gran papel la prensa local. A los comprometidos periodistas que han trabajado alguna vez en el periódico, y a todos nuestros colaboradores, les debemos en parte poder estar celebrando nuestra primera década de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!